Yo no estoy tan claro que el sector salud tenga ahora mismo la penetración y el implante dentro de la implantación, perdón, dentro de las redes sociales que le debiera corresponder por la importancia de la salud en general. Hay otros sectores de consumo que están mucho más implantados en las redes sociales que el sector salud. El sector salud ha sido reticente, sigue siendo reticente y nuestros compañeros profesionales sanitarios todavía lo ven con cierto escepticismo y lo utilizan con cierto escepticismo. Y yo aquí sí que no lo entiendo, no lo entiendo porque igual que los profesionales sanitarios bebemos de fuentes como puede ser el New England Journal of Medicine, que precisamente este año celebra el 20 aniversario de su presencia online, lo sigue leyendo en papel. Vamos a seguir leyendo esto, cuando en Twitter tiene cerca de 400.000 seguidores y te permite compartir, compaginar, estratificar, ordenar, etc. Quiere decir que hay como dos mundos, uno es de los que siguen haciendo lo mismo de siempre y ven las redes como algo que está aquí pero no las utilizan ni se benefician del potencial y quienes sí que estamos aquí y seguimos defendiéndolo.